¡Suscríbete! Voy a escribirte cuatro veces por semana Vendrán mis cartas solo a lista de correos Pinta tus labios al besar todas mis cartas Porque quiero hacer de cuenta, corazón, que allí te veo No quiero ver que tus ojitos queden tristes Primero, Dios, en poco tiempo estoy contigo Y si volviera yo a salir para otra parte Cuando vuelva de este viaje, corazón, te vas conmigo Ya me despido porque ya está amaneciendo Los gallos cantan anunciando el nuevo día No se te olvide contestar todas mis cartas Que serán como alimento para bien del alma mía No quiero ver que tus ojitos queden tristes Primero, Dios, en poco tiempo estoy contigo Y si volviera yo a salir para otra parte Cuando vuelva de este viaje, corazón, te vas conmigo ¿Cómo haré pa' olvidar el dolor que me da la ingrata? Yo quisiera que fuera de piedra mi vida y mi alma Pero más se mete en el fondo de mi corazón Te cruzas en mi vida bohemia como malas sombras Antes de que el sol asome Ya cruzamos esta sierra Más o menos estas horas Ya pisamos otras tierras Vas a ver, vas a ver, vas a ver que en mis brazos Te sentirás como nunca en la vida Y hasta el amor por quien está